muy buenas chicas chicas estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de finance and freddy pues verán como descargado esta aplicación bueno en la descargado por esto y de vales y quieren hacerlo para este shop para comprar y con plata y para comprar los peluchos vamos estaba en la noche 3 como pueden ver abajo de continuar continúe y bueno voy a comenzar una nueva desde la noche 1 y vamos allá esta freddy 12 ml si ustedes no lo quieren ver no lo vean no están llamando me está llamando mi mami me está llamando mamá me está llamando mamá nada más mamá ayúdame estoy encerrado aquí me quedo mi mamá voy a ponerla abajo para que no me moleste esta cosita está aquí está esta cosa para que me deshacen la dejo ah le puedo tocarle la nariz quiero tocarle la nariz no me cabe hay que quedar harto no me cabe 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 hay que quedar harto no me cabe 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 me cabe no 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 me cabe que te calles no te puedes callar no te puedes callar paja ahí está en la sombra ahí está ahí está ahí está estoy visible se movió a las 2am se movió a las 2am no más ahhh vale Ahí Ah, vale Está bonito, la sombra Ah, maldito Bonnie, que te vayas No te voy a abrir la puerta No te voy a abrir la puerta Ahí está, chica Chica, siempre se viene por este lado Bueno No te voy a abrir la puerta No te voy a abrir la puerta No te voy a abrir la puerta Oh, me está llamando a mi mamá Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde está el teléfono? Mamá 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 Mam nod Mamá Mamá Y si creen que hay un coste de limpio, podrían... Si creen que hay un coste de limpio, podrían... ...y si creen que no hay un coste de limpio. No sé cómo funcionaría. Sí, no importa. ¡Scratch that! Se dice que no se caiga. Bueno, ok. Voy a seguir con eso. ¡Vamos a la izquierda! Vale, vale, vale. ¡Eita chica! ¡What the fuck you?! ¡Es arte... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.